3 2 1 qué tal fanáticos de los caballeros del zodíaco yo quiero que te detengas un ratito si tú que estás en el ticto cálmate pon esto no nos deslices porque si lo estás viendo no puede ser el rezo si este álbum que de repente tu mamá tu papá alguien te lo compró de niño del año 96 cuando navarrete sacó esta hermosa colección titulada caballeros 2 de la de la saga de ásgar muy bonito el material este es un álbum esta es una cosa que lo encontré en el museo netamente de acá del centro de lima este álbum lo busqué en la biblioteca nacional busqué tanto bueno y aquí está no aquí está este álbum que básicamente es de la época y ya ha sido pegada a la figurita porque obviamente la finalidad de los álbumes era que tú pegar a las figuritas no bueno ahora la gente lo coleccionó el set completo y demás pero bueno el cliente amigo gracias hola muñoz y gente comenten a ver si por favor chicos y critican la pantalla gracias fred por seguirme en tick tock bien y ahora si y ahora vamos a pasar con el ambos correcto este es un álbum de la época pero no obstante si por acá está su termo formado también de looney tunes y por acá tenemos un álbum más presentable para ustedes este básicamente está por acá y otra cosa a que no adivinas que hay acá a que no adivinas que hay acá ok y ahora sí te voy a presentar el unboxing porque te prometí vamos a 5k y va a ser el unboxing así que vamos por favor siga dejando sus tiqui tiquis en la pantalla o tap en la pantalla por favor si vamos vamos full 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 tap en la pantalla ahora voy a abrir este paquetón si ya lo voy a abrir tranquilo por favor ya sé que tú has cumplido con los taps en la pantalla y demás solamente por eso no más apoya y hasta yo les aprecio y les agradezco de todo corazón ok paquetón completamente sellado que ya no está sellado y ahora vamos a develar el contenido por favor los que ven el tiktok como digo detente cálmate déjame tu corazón por favor coméntame el vídeo y guárdame lo y sígueme cantito correcto que es lo más importante para que este año te enteres de todo el chimichime geek muy bien dice por acá solo un al interno amigo ahorita voy a hacer el unboxing ahorita vamos el unboxing y voy a sacar este este montón de figuritas por acá y ahora sí acá tenemos la carnecita vamos con el unboxing rápidamente por favor porque la gente está desesperada claro eso seguramente te van a venir cinco figuras para que claro no es al toque no me tanto de este en esa época el sobre creo que costaba 20 céntimos si 20 si chicos 20 céntimos un álbum un sobre perdón y te venían tres figuritas ya vamos a ver por acá ya está la figurita estamos abriéndolo y acá está el primer sobrecito vamos a ver qué nos toca por acá que nos toca son láminas a son láminitas láminas láminas uno puede ser que esté pegado a ver si me llega contra hagan el álbum sol perfecto perfecto es que las cosas en los 90 era pero algo fácil de poder obtener no huele 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 mucho a formó el amigo huelito con la siguiente figurita 154 no sé que el gran rezo te sorprende así un pin pum pan tenemos acá a sella correcto que es atraído creo yo me acuerdo de esta imagen por la tonada de sorrento no creo que es así creo que es así 83 por acá tenemos la batalla de hagan contra yoga seguimos 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 esto ya fue sobre abierto vamos a abrir un grupo de sobrecitos así que por favor tiquitiquen la pantalla tapen la pantalla por favor para que más público se conecte y ya lo sabe sígueme acá en tiktok y si te agrada el álbum de caballeros 2 si de repente estás que lloras no lo sé está que te jalan los dos cabellos y demás tranquilo porque es una realidad que estamos realizando el ambos sí perfecto así que el full tapen la pantalla por favor un gran saludo para todos los fanáticos de caballeros de zodíaco o sensei ya muy bien es un anime que tiene ya demasiado tiempo muy 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 genial y por supuesto estamos realizando el ambos sí y también comentarles que tengo un álbum de tailandia sí que también ya lo presentó por acá por tiktok y de esa manera lo van a poder apreciar vamos rápidamente por acá con la 141 ok tenemos acá a sella correcto con yoga otra figurita 167 vamos a ver por aquí me tocó acá sella pidiendo los a bueno en este caso odin escúchame no y acá estaba con odin 202 tenemos acá a tetis si esto ya pertenece a la saga de poseidón gracias por ese corazoncito muchas gracias figuras 113 vamos rápidamente por acá acá está yoga peleando con albergue gracias jolito por esos 9 nueves vamos con 111 aquí está albergue contra yoga no con la espada de fuego correcto con la espada de fuego no y el famoso amatista 165 tenemos acá a hilda correcto que está atacando a sella no hasta ahora está genial pero por favor tío navarrete no dónde están las especiales que recordé de chicas oye si este álbum chicos en serio es una cosa maravillosa tengo un álbum nuevo tengo un álbum de la época que está así un poquito chancado acá sabes el tío navarro tú sabes el gran rezo pide y el tío navarrete actúa aquí está lo que pediste claro pues yo te dirige especial y el tío navarrete me escucha ya ves solamente declara 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 ya está gracias dante por seguirme en tiktok muchas gracias dante gracias 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 pablito por ese choclito gracias pablito la gente dirá no en youtube que choclito que nada es que en tiktok ahora manda te mandan choclito te mandan rositas y demás y uno tiene que agradecer vamos a ver con tres sobrecitos más si tres sobrecitos más estamos realizando el unboxing de caballeros y por ahí alguien se anima trataré en lo más rápido posible esta semana de poder armarte este álbum por qué porque mira quiero decirte algo muy importante tú que vas a ver el tiktok este álbum es básicamente una joyita pero acá tenemos esto que me lo conseguí de la biblioteca nacional y mira acá está el álbum de la época y ya obviamente las figuras están pegadas no ya están pegadas perfecto y este es un álbum y una colección de la época mientras trataré de arrancar no no puedo acá tengo que echarle un líquido milagroso para poder arrancarlo o sea gran rezo que es lo que vas a hacer primero tras pasar estas figuras sí para que tú lo puedas pegar en este álbum nuevo que está aquí perfecto y con este paquetón que compré para poder complementarlo más ok vamos rápidamente por acá con más figuritas sí tiquitique la pantalla muy bien aún en un evento que bien carlita que bien carlita muy bien vamos con la ciento noventa y siete por acá tiquitique la pantalla por favor tenemos aquí el encuentro no de julián con saori sí 182 aquí está sella que en este caso estaba con la armadura de odin son se acuerdan cuando se colocó la armadura de una cosa espectacular 165 vamos con la primera repetida por dios ahí está navarrete para ti un martillo en la cabeza 180 muy bien otra figura básica 126 otra figura repetida navarrete por favor no saques más repetidas porque me estresos me estresa por favor tenemos acá a shon correcto con su cadena eso se está aprendiendo creo que con sit no 108 figura holograma verte una pregunta ay 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 a ver dime dime por favor cuál es ese personaje de la saga de asgar que usa la técnica el amatista vamos a ver por acá a la una la amatista si la amatista que no utiliza a la una quien lo utiliza a las dos alberic a irán está conectado y es nada más y nada menos que alberic por favor los ojos les brillan ahora mismo qué espectacular esas a esas eran especiales por supuesto mira acá tenemos la primera especial de este paqueto citó alberic seguimos rápidamente con los taps en la pantalla muy bien ella muy bien contestaste correctamente la pregunta y te ganaste básicamente algo especial 154 otra repetida tío navarrete y la 204 tenemos aquí la aparición de canon no el dragón marino seguimos por acá en esta primera etapa de apertura de sobres recuerda que está con el gran rezo correcto y estamos realizando el unboxing si o apertura de sobres del álbum caballeros 2 que sacaron esto el año 1996 y es un producto completamente oficial por parte de navarrete gracias joel por eso añao añao gracias joelito dios mío 25 27 29 joelito por favor mi espalda mi espalda me está que me quema la espalda por favor fue el hito fue listo mira fue listo ahí está ahí está ahí está fue listo dios mío 70 añao añao gracias bolito por eso 70 añao añao gracias también muñoz muchas gracias 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 de veras hacer unboxings me encanta yo sé que al público también le gusta visualizar esto y estamos realizando el unboxing de caballeros 3 vamos ahora con tres más que veo un álbum de los 90 así bonito vamos con la número 57 vamos a ver acá hay otra figurita no si acá hay dos aquí dos aquí dos lo que más me estresa también te comento esto es que a veces cuando encuentro paquetones de esta colección vienen pegadas por el tiempo no pero si están así no están tan pegadas muy bien otra figura más este no este bueno este básicamente no es repetida es otra muy bien dice por acá 167 tenemos acá otra figura repetida está muy bien omg gracias jorjito tiquitica en la pantalla por favor 24 por acá este capítulo es lo máximo no se acuerdan cuando el dragón shiru no se fue con chura de capricornio no puedo pues ahí está holograma te hago la pregunta básica en los programas te voy a hacer preguntas ojo a ver uy uy dios mío cómo se llama ese caballero de la saga de poseidón que cosa gran rezo lo que pasa sucede y acontece es que en este álbum también en la parte final vienen los caballeros de poseidón no te estreses ok ya cómo se llama ese caballero que tiene las seis bestias sí ese caballero que se peleó con shon de andrómeda y tiene las seis bestias vamos con sus respuestas a ver dónde se consigue gustavito al interno por favor sígueme acá en tiktok y te informaré de la saga de poseidón sí eo de sila ay 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 dios mío ella está pero ahorita está atento ella está con su cachita y su gaseosa la una chicos agárrense de la silla agárrense de la siempre que se van a caer a las dos ya las ya las ya las ya las ya las ya las mira esta belleza por los clavos de diosito lindo ay 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 qué hermoso qué hermoso qué hermoso qué hermoso qué hermoso qué hermoso mira por favor mira tengo que decir la frase ganadora o no cacaroto lo digo no lo digo ya ok la belleza radica en este eo de sila cien por ciento licenciado que bonito de sila clic claro eran dos doradas y esas de acá pero sea básicamente en este paquetón me tocó así no y están geniales 111 por acá vamos a ver la 111 quién estará por acá quién estará quién estará quién estará está un poquito pegada esto muy bien irían a los que están contestando muy bien con sus participaciones otra repetida esto es lo malo de tío navarrete oye por favor tío navarrete vamos a ayudar otra repetida también de cano por favor otra otra vamos a ver por acá esta es esta no esta es nola ahí está el encuentro de yoga con camus no gran rezo acá también vienen figuritas de la saga de los de los caballeros dorados sí porque en el álbum 1 no terminaron la historia o sea navarrete siempre dejaba inconcluso el álbum anterior para que tú gastes tus 30 o 50 céntimos no tú gastes y te puedas seguir comprando no es de esa manera el tío navarrete tenía las las ideas claras deberían relasar esos álbum jorge yo estoy completamente de acuerdo contigo acá tenemos a la sombra del cit que está bot del corp 202 por acá tenemos otra repetida de tetis así que vamos chicos con los taps en la pantalla no se olviden seguirme acá en tiktok seguirme correcto comentar y guárdame el vídeo que recuerda de este hermoso álbum de caballeros 2 por parte de navarrete rápidamente por favor sí así que full tapen la pantalla tapen la pantalla por favor gran rezo está hermoso por supuesto que sí por supuesto que sí y recuerda que siempre seguimos la línea no unboxings presentaciones cosas espectaculares por acá por tiktok noticias geek tratando no en este caso bueno mostrándote un contenido particular no no imitando a alguien más no siempre con ideas particulares es que es lo más importante porque cuando tú ya imitas a alguien o quieres tratar de copiarlo ya pierdes esencia entonces acá se va a continuar con esta situación puy Dios mío otro auto adhesivo otro auto adhesivo eso no puede ser especial no bueno vamos a ver qué pasa por acá ok vamos a guardarla por acá y seguimos nunca pudieron dar un nuevo dinero si amigo carlitos no eres el único carlitos no eres el único que ha pasado por eso yo tengo yo te voy a anclar acá por acá por tiktok carlitos si me estás siguiendo por acá por tiktok genial tu historia me agrada ahí está carlitos con su bigote y demás gracias carlitos dice por acá nunca pude dar un álbum no viene es que éramos todos amigo no era que no eres tú eres el único era casi casi todos que no podemos llenarlo aunque tenemos a john de andrómeda con su tormenta nebular de gocá terminando el unboxing ahorita termino y vamos con gocú y demás así que tiquitiquen la pantalla muy bien otra figurita básica tapa en la pantalla por favor 137 muy bien otra vamos a ver por acá tenemos un dios mío esas uñas por dios qué tal es garras a qué tal es garras 95 por acá vamos a ver tenemos la batalla de ikky con mime perfecta 154 por acá vamos a ver tenemos otra repetida de sella esta me toca constantemente bichota dice 200 ajá ya empieza la saga de poseidón y es una cosa espectacular figura autodesiva dice autodesiva porque imagino que ésta se pegaba no con goma no o sea era un común es básicamente un sticker correcto muy bien y acá tenemos las 182 está para la parte de gracias en el bien por seguirme en tiktok muchas gracias del bien a ver por acá otra vez odin bueno en este caso sella con la rueda de odin caído 109 por acá el encuentro de alberi con yoga vamos con más sobrecito por favor tapen la pantalla si tapen la parte de gracias carlito por esas dos rositas amigo joelito peralta por esos 70 añahu añahu a huelito te luciste el día de hoy a juanito gracias juanito de veras me ha dado pero así de mío con todo con todo con los añahu añahu gracias 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 vamos con tres sobrecitos más sí y esperando por ahí que nos toque alguna especial alguna figurita bellísima ok vamos con los taps en la pantalla por favor sí y estamos realizando el unboxing de caballeros 2 un producto del año 96 licenciado por navarrete y es una joya de colección que seguramente muchos recuerdan con tanto cariño de su infancia figura número 11 por acá vamos a ver no la perfecto muy bien listo vamos por acá si vamos a tratar de bajarlo no te preocupes amigo irian gracias acá tenemos otra figurita sí 83 otra repetida por acá 169 acá tenemos a hilda que está bueno poseída por el anillo nivel ungo figura 111 otra repetida por acá listo 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 ya está ya no ya voy a tratar de modularlo 37 ajá acá tenemos a saga no de géminis muy chévere la figura también la número 152 aquí está y la de polaris obviamente claro que si hermosos recuerdos 139 tenemos otra figurita de bodal corp y acá tenemos la 79 que sería y yo a que está perfecto muy bien vamos con estos cuatro últimos perdón cuántos hombres tenemos tenemos varios tenemos varios tenemos uno dos tres cuatro cinco seis ajustó 6 3 3 y acabamos esta primera etapa del directo ok por favor recuerden seguirme en tiktok porque estamos realizando unboxings y en otro programa bien otro programa unboxings presentaciones noticias y obviamente 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 este año tenemos grandes presentaciones grandes noticias que te van a encantar así que por favor solamente acá sígueme tiktok porque este año el gran rezo correcto te va a sorprender con muchas joyas de los caballeros del zodíaco ojo a te veas te va a sorprender con alguna joyita de senceria vamos con la figura número 67 con tap en la pantalla por favor 67 vamos a ver quién me toca por acá lo malo que por el tema del tipo se pega la figurita aquí está vamos a colocarlo por acá mira marín ayudando de manera no emocional a sella y antes bueno si acabas de llegar te comento que ya se ha hecho la apertura y me tocaron dos especiales la veo de sila y me tocó la especial en este caso de albergue correcto y acá hay una más en este en estos tres últimos bueno tres penúltimos sobres que estoy abriendo sobre el paquetoncito este 39 por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok fénix ahí está con la técnica de saga de gemini no y huele a figura nueva claro bueno no tanto huele un poquito a formol nomás te contaré hola alf cómo estamos gracias por estar acá otra figura básica 165 tenemos ahí la de polaris holograma te hago la pregunta clásica debes de contestar ajaja cuál es el nombre del hijo de poseidón el nombre de hijo de poseidón que peleó con shiru en la saga de poseidón esa saga me da mucho frío necesito que alguien me caliente como shun ayoga vamos a ver quién peleó contra shun chrisaor chrisaor a la una dante muy bien y hay dian chrisaor a las dos y es nada más y nada menos que chrisaor ahí está no claro claro era chrisaor no por favor opiniones opiniones de la figura especial tus ojos están brillando carlita está emocionada carlita me manda los aplausos a ver por acá quién más gran rezo está horrible gran rezo no gracias por favor está bellísimo la belleza gran rezo gracias dante por ese corazoncito gracias 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 chrisaor está hermoso no está perfecto a está perfecto el chrisaor no ahí lo dejo para que lo puedas apreciar vamos con la figura número 182 a ver figura 82 la lanza de crisor claro y fue una batalla épica no con shiru no incluso en esa batalla shiru llega otra figura repetida llega a sacarla el escalibur no otra repetida por favor de una barrete basta con las repetidas de una barrete vamos ya está finalizando vamos a ver por acá ok otra repetida por favor navarrete y 185 esta es nola muy bien listo chicos vamos con los tres últimos sobrecito acá tengo cuatro pero cuatro últimos sobres de esta colección si dan que sí bueno aunque el tío navarrete no era así ya no era así pero no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado pero bueno a solita tres especiales y bueno en este caso no son este no son repetidas especiales este auto adhesivo es básica no es especial creo que las primeras figuritas y las primeras etapas en la primera página perdón se son este stickers no de esta colección vamos ya está con continuando por favor no se olvide si son nuevos los invito que me sigan acá en tiktok déjame tu corazoncito por favor y si obviamente vas a ver el vídeo acá en tiktok te invito por favor que aquí me dejes tu corazón comenta el videíto guárdame el videíto y sígueme sígueme por favor porque el gran rezo este año te va a traer cosas geniales y espectaculares me acuerdo cuando compré mi lunes guía y yo me venía a repetir muy bien de qué años nos hablamos 96 ya finalizamos con este sobrecito si vamos vamos gracias dante por esos brazalete gracias amigo dante muy bien nola perfecto gracias tío navarrete vamos por acá 154 ay dios mío esta es la figura camote esta es la figura camote no te preocupes lo que bien me estoy recuperando ya 24 otra vez repetida gracias tío navarrete 113 también creo que me tocó no bueno ya siento porque está pasando acá que está pasando bueno ya 153 la suerte la suerte la suerte este es nola gracias tío navarrete la figura 1 a la número 1 number one a ver acá está saori correcto con la flecha no que le dio 3.111 perfecto otra figura que yo soy el signo de chura de capricornio muy bien si lo que pasa es que hay que hermosa figura que que perfecta figura la de shiru cuando parte el cubo de hielo de ambos no este sí básicamente acá está aquí está el paquetoncito y ya mañana voy a continuar viendo el logo la otra parte así que por favor te invito a que me sigas en tiktok muchas gracias por tu presencia javen contra yoga 139 estamos finalizando el unboxing otra figura básica y por acá tenemos la 204 a canon perdón canon largo marino bueno entonces hasta acá he hecho el unboxing de esta colección aquí están los sobrecitos las figuras perdón y me tocaron tres especiales tres espectaculares especiales completamente diferentes para poder armar la colección pero en este caso yo yo me compré esta colección porque porque ya tengo un álbum base como si acá tengo un álbum base de esta maravillosa y espectacular adquisición y acá tengo las figuras para poder pasarlas al material que está aquí si de esta manera porque también tengo mi álbum ya pegado si a cada vez acá dice justo cromo autodesivo no a mira genial y ahí está el alguno así que yo trataría o la crisis como estamos trataré de pasar las figuras y ofrecerlo aquí ya pegadito este material y si quieren información de este maravilloso álbum de caballeros 2 por parte de navarrete sí creo que tendría ser completo porque en este algún tengo las especiales a tengo todas las especiales mira acá están todas las especiales ya pegadas aquí está la de dragomarino aquí está en este caso la de sorrento la de isaac de kraken la de luna de esto acá en la parte final te vienen todos los caballeros de la saga de poseidón muy bien y aquí está para pasar las figuritas al otro álbum perfecto y bueno este fue el unboxing con el gran rezo del álbum caballeros 2 así que por favor los invito a que me sigan en tiktok muchas gracias por su presencia si los siete generales y pronto más noticias muchas gracias